Habíamos hablado la semana pasada de una fundación a la cual yo quería hacerle un reportaje y ya esta semana lo tenemos, de una fundación llamada Women Together, una fundación internacional que se encuentra en el país ayudando a mujeres que se empoderen y logren salir hacia adelante. Vamos a verlo. ¿Qué es la fundación de las Naciones Unidas? Una de sus iniciativas con un gran impacto a nivel internacional son los microcréditos. En todos los sitios, las mujeres los primeros créditos lo gastaban en primero llenar la nevera de su casa para que sus hijos comieran esos primeros días, segundo ir a comprar hilos, avalorios, cosas, porque todas en cualquier sitio, en África, en Asia, en América Latina, todas tejen, todas bordan, de que hay un saber que pasa de padres a hijos, de hijos a nietos y que es la tradición y la tradición en las artesanías. Women Together pretende, dondequiera que se establezcan, que la cultura que significa la artesanía para los pueblos no muera. Hace dos años llegaron a República Dominicana, donde ya han dejado huellas. Yo nunca pensé que estas manos iban a hacer cosas tan bonitas, nunca pensé en eso. Gisela, hasta que llegó a la fundación, trabajaba como bartender en un restaurante. Tomó las capacitaciones que ofrece la fundación y ya es toda una artista. He hecho muchos collares, he trabajado con los cuadros, con el cuerno también, puliendo en las máquinas, todas le he trabajado. Es súper fácil si tienes ganas de hacerlo, si te sale la motivación. La fundación mantiene un convenio con la Escuela de Altos de Chabón y luego de que los estudiantes participan en varias capacitaciones, son enviados a estudiar a esta escuela con todos los casos cubiertos. La fundación no se limita solo a empoderar a mujeres, sino a niños y hombres también, como el caso de Carlos. Fui a Altos de Chabón, duramos 15 días ya y fue una experiencia inolvidable. Carlos ha recibido capacitación para usar en las artesanías materiales de resina, el macramé y los cuernos de vaca. Yo quería, estaba pensando en ser médico y me gustaba la medicina y eso. Pero al ir a Chabón veo que los talleres crearon en mí una carrera, crearon en mí el deseo de seguir en el arte y me di cuenta que el arte era lo que yo te llevaba por dentro. Chicos que viven a lo mejor en un batey, que pasen dos semanas en Altos de Chabón es un privilegio y eso ya lo hemos hecho tres veces en este tiempo. Unas 160 personas aproximadamente se han beneficiado con los proyectos locales de Women Together a nivel general y de estos cerca de 30 han mantenido la continuidad de las capacitaciones y desarrollos de proyectos y hoy día nueve son multiplicadores, es decir, que están compartiendo con otros lo que han aprendido. Como mismo yo aprendí a salir de Atomayor y ya he creado una carrera, soy profesional en el área de collares artesanales y me encantaría a nivel personal yo poder ayudar a esos jóvenes que están en la calle. A los capacitados por la fundación se les enseña a utilizar materiales que encuentran en la misma naturaleza para que al emprender sus proyectos personales no necesiten de muchos recursos. Yo he visto carteras hechas con plátano de una manera, pero es que esas mismas carteras ha venido alguien aquí, de estos que hemos traído de Banco de Horas y se han quedado perplejos. El Banco de Horas es un programa de capacitación en el que la fundación trae a profesionales del área de la artesanía y el diseño con reconocimiento internacional para que compartan sus técnicas con los nobeles artesanos. Yo traje una profesora de Israel, traje otra de España, he traído a Agatha Ruiz de la Prada. Woman Together tiene un banco de horas, que es la gente que dice que quiere ayudar, vale, ayúdame, dame tu tiempo. Nosotros ya te buscamos la estadilla y el billete, no te vamos a pagar, pero ven a dar formación a los que la necesitan. Agatha Ruiz de la Prada, famosa diseñadora española, conocida por usar muchos colores en sus creaciones, impactó a los estudiantes dominicanos, pero ella también quedó prendada con el talento local. Mira, a mí me emociona, me emociona porque me parece importante que muchas veces ni ellos creen en su potencial, ¿no? Woman Together les regala a los jóvenes una oportunidad para que en sus mentes no haya espacio para los vicios y la vagancia. Un artista no puede decir, no tengo nada que hacer, siempre hay algo que hacer ya. La Fundación ha organizado bazares, pasarelas, para dar a conocer las obras de estos artistas, y muchas son utilizadas hasta por miembros de la realeza. Carolina de Mónaco se ponga un collar nuestro, para nosotros es muy importante que su hija use una cesta, que otra gente use las pulseras. Joana, la presidenta y fundadora de este proyecto, ha recibido premios de Organizaciones de los Derechos Humanos, Honoris Causa de la Universidad de Jerusalén, la Fundación Galileo Galilei de Florencia. En fin, una larga lista de reconocimientos a su entrega a las causas que promueven el desarrollo humano. Sin embargo, su gran premio es ver cómo las personas de los lugares donde trabaja cambian sus vidas positivamente. A mí me satisface y a mí es lo que me estimula a seguir adelante. Yo, historias de éxito en esto no sabes las que tengo. Tengo más historias de éxito que narrar en este campo que en cualquier otro campo. Woman Together hace posible que juntos, todos podamos hacer más. ¡Gracias! Gracias.